Música Na te bebo, na te pío, me voy de tu vera, oro vía me guía, que he pagado con oro, tus carnes morenas, no maldiga falla, que estamos en paz, no te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo na te pedí, no me cies en cara, que todo lo perdiste, también a tu vera, yo todo lo perdí. Música Música Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Música No te engaño Música Música